qué tal bienvenidos muy buenas noches hoy comenzamos miércoles 3 de mayo nuestro 8 magazine león con un montón de temas relacionados con bueno con diferentes actividades que tuvieron lugar el fin de semana por ejemplo les traemos unas imágenes del concierto de bustamante además hoy miércoles ya saben no nos va a faltar nuestra sección de medicina estética pero sobre todo lo que les decía reportajes relacionados con el fin de semana por ejemplo la feria del chorizo madre mía josé miguel palazuelo buenos días menos huevos estás poniendo el señor menudo huevos que tiene yo no lo he dicho sirviendo está rico rico muy rico pero ya se ha comido cuanta ración 3 chorizo y todavía no me ha llegado arriba aquí está todo bueno es que luego conozco bueno pues espero un poco más y que voy más en taxis o en autobús también veremos la procesión de la virgen de castro que va de de castro tierra de la balduerna hasta estorga esperando a la virgen claro si estamos tratando de su pueblo tenemos mucha devoción desde donde vienen desde castro tierra desde la salida donde salió la virgen cuéntenos como está siendo la jornada como la están viviendo bien bien es duro pero bien según el señor cura para que llueva que es mucha falta y además para que los que no tienen trabajo encuentren trabajo a ver si puede hacer dos favores al mismo tiempo además el programa de hoy vamos a aprovechar bueno pues para mostrarles un reportaje de los alumnos del ponte de león que han hecho un proyecto relacionado contra el acoso escolar el bullying es hacer algo a un compañero que como insultarle pegarle hacer acoso escolar pues abusar y hacerle chantaje a un niño que tiene miedo al otro porque principalmente se aprovechan de los débiles para pegarles algo malo que no se debería de hacer en ningún sitio ni en ningún momento una mala influencia para las personas y que no se debería de hacer nunca en la vida decirles que no tengan miedo que el abusón cuando hay más de uno se retira pues era todo esto lo que les mostremos en el programa de hoy pero ya saben como siempre serán unos minutos después de la policía qué tal muy buenas noches comenzamos hoy nuestro programa bueno con todas esas recomendaciones para las madres ya saben bueno para las madres no para el día de las madres para todos esos regalos que ustedes desde casa pueden comprar si no tienen alguna idea por ejemplo comenzamos hoy con ese y ese ya saben mimos para vuestra madre tratamientos faciales masajes corporales y sobre todo los nuevos masajes de pies el tailandés el kung fu chio el masaje con rodillos de jade aunque también ya saben el sé que regalo por si no queréis equivocar os por otro lado tenemos triunf el regalo más íntimo adaptado para cada rol de mujer que tienen que bueno que tienen que desempeñar nuestras madres cada día ya saben la mujer trabajadora la mujer que nos cuida la mujer que se que se mima y que se da algún capricho de vez en cuando pues ahí lo tenemos en triunf en ropa interior lencería pijamas lo que ustedes prefieran por otro lado en en la vida ropa para mujeres originales looks muy especiales muy cómodos prendas que a lo mejor no se ven habitualmente pues los pueden encontrar allí para ver a nuestras madres un poquito más guapas de lo que ya son y hoy añadimos una nueva idea en chambel natura otra opción son los tratamientos de cosmética avanzada bueno ellos nos ofrecen mesoterapia peeling foto rejuvenecimiento tratamientos reafirmantes corporales lipolíticos drenantes un montón de opciones para cuidar de nuestras madres en un día tan especial además les recuerdo que el próximo viernes viernes 5 de mayo nosotros dedicaremos nuestro programa a un especial para todas nuestras madres nuestras madres desde aquí aprovecho un beso mamá que yo te quiero mucho ese día y todos los demás nosotros bueno cambiamos radicalmente de tema este fin de semana largo bañezanos y turistas pudieron disfrutar de uno de sus platos favoritos los huevos con chorizo y patatas es la sexta vez que se celebra esta tradicional feria del chorizo en la que se dieron cita 14 están están hoy la bañeza huele a chorizo a chorizo a chorizo a huevos fritos a patatas fritas a vino a morcilla ya muchos otros productos de la tierra nos encontramos en la sexta feria del chorizo en esta localidad mucha afluencia de gente para disfrutar de un día o mejor dicho un puente de los más redondos no 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 Bueno, yo ya tengo mi cazuela de barro preparada. ¿Me voy a colar aquí? ¿No sé si me van a dejar colarme? Sí, sí, por supuesto. A Raquel y a mí, a mi compañera. Sí, a las dos, a las dos. Porque vamos a empezar por el chorizo. Bueno, primero se empieza con la cazuela de barro y el chorizo. ¡Hola, muy buenas! ¿Qué cara me has puesto? ¿Qué te pasa? Pasa, pasa, pasa. Porque quiero un chorizo. ¿No me vas a dar el chorizo? Sí, toma, un chorizo. El chorizo por este lado, ¿de qué es el chorizo? De cerdo, me imagino. No creo. Algunos pican y otros no. Ah, bueno, esos son los pimientos de padro. Igual, igual que los pimientos de padro. Y ahora aquí, las patatas. Venga por las patatas. Toma, patatas. Una cosa, ¿quién ha partido las patatas tan chiquititas? Vienen así ya, nos los traen así. Claro, es que pinta. Y ahora vamos a continuar, vamos a continuar por los huevos. Ojo, que quien reparte los huevos es conocido. ¡Madre mía, José Miguel Palazuelo! Buenos días. Menudos huevos estás poniendo. Vaya huevos que tiene el señor, menudos huevos que tiene. Yo no lo he dicho. Lo he dicho sirviendo. Bueno, la sexta feria ya del chorizo aquí en La Bañeza. Muchísima gente, hemos visto la cola que llega lejísimos. Sí. Un día un poquito frío, pero no pasa nada porque nos calentamos bien con el chorizo, las patatas, el huevo, el vino. Yo creo que es un día más de fiesta aquí en La Bañeza. En este caso con un plato tan sencillo y a la vez tan apetitoso como son los huevos fritos con chorizo y patatas fritas. Además estamos defendiendo productos siempre de la tierra y poniendo en valor lo que tenemos y lo que se hace en las tierras de La Bañeza y en otros puntos de la provincia de León y del viejo reino de León. Fíjate que sabemos mucho de gastronomía, tenemos en León platos deliciosos, pero al final el típico plato de chorizo o filete con patatas y huevos es uno de los platos favoritos de muchos leoneses. Además de verdad, yo creo que si os dais cuenta los niños cuando vamos a un restaurante prefieren el filete con patatas fritas. Hay cosas que son tan básicas y a la vez tan ricas, tan agradables, que como estas, donde además compartirlo con mucha gente, con amigos, con vecinos, con familiares, siempre es un momento muy bueno. Bueno, pues aparte de esto habrá tiempo para ver la feria, degustar los productos que se ofrecen, fundamentalmente el chorizo, pero también otros productos derivados del cerdo, que se pueden degustar y adquirir en la Plaza Mayor. Son 15 están, venidos de las tres provincias del Reino de León. ¿Y quiénes estáis aquí trabajando para servir a los leoneses y los foráneos? Pues aquí estamos algunos miembros del equipo de gobierno, de la corporación y también amigos que han venido, se han sumado a colaborar. Yo creo que siempre contamos en ese sentido con la participación voluntaria de mucha gente y bueno, es una forma también de hacer más hermanamiento con los que hoy nos vienen a visitar. Estoy viendo que hay mucha gente de la Bañeza, pero también gente que viene de distintos puntos, que están disfrutando de este fin de semana de interior, que desde luego yo aconsejaría a todo el mundo que es donde siempre se pasa bien, porque el tiempo es secundario. Ir a la playa, hace falta que haya sol, pero ir al interior, con que tenga uno buen espíritu y pasarlo bien, siempre hay muchas cosas, una gran oferta. Pues vamos a continuar porque nos hemos quedado en el huevo, así que vamos a seguir. Yo te aconsejaría que os repusierais fuerzas, comíais un huevo por lo menos y siguierais disfrutando de esta feria y día del chorizo. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar de nuevo aquí. ¡Ay, el huevo, qué rico! ¿Otro con puntillas? ¿Otro más? ¿Dos? ¿Quién hace los huevos, por cierto? Han salido perfectos. Están aquí... El horno. Ahí ya son los expertos, ¿eh? Ahí tenemos... ¿Y qué me queda por aquí? A ver. La banderilla, vale. Perdona, ¿eh? Perdona. Experto torero. Esto para comer. Esperto torero. ¿Y qué más queda? Postre, el agua y todo. ¿Pero vosotros ya habéis comido? No, comeremos cuando acabemos. ¿Nos da envidia? Los dejan acá el de comer, los tiene controlados. Tenéis que tener un agujero en el estómago, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, ya, con ganas de comer. Pero hay que esperar a que toda la gente esté servida y luego ya comemos nosotros. ¿Cuántas raciones vais a dar hoy? Los 2.000 o 2.500. ¿2.000 o 2.500? Sí. Pues vamos a seguir, que yo tengo un hambre. ¿Y por aquí qué me encuentro, chicos? Pues aquí estamos, con las servilletas y con el pan, lo que podemos. Ojo, porque esto sin pan no es lo mismo, ¿eh? No, 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 porque hay que mojarlo, que es donde está la gracia. Venga, pues a ver, me llevo. ¿El pan me lo das tú? Sí. Eso, sí, genial. Por aquí el vino, no puedo llevarlo. Espera, espera, a ver cómo lo hago. Venga, pues ya ha terminado. Caballero, ¿qué tal? Bueno, bien, bien, bien. ¿Sí? Ahora, ¿dónde nos sentamos? Hay mesas por ahí, me parece. Vamos a sentarnos. Yo es que no puedo con todo. Sí, sí. ¿Me coge usted el micro o qué hacemos? Me cojo el vino. Bueno, venga, pues nos acompaña entonces a la pesta. Sí, sí. Venga, vámonos. ¿En esta mesa, caballero? Sí, 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 que está muy bien. Hola, muy buenas, que aproveche. Hola. Ah, qué grande. Qué rico. ¿Pero lo ha probado ya? No, todavía no, pero está muy bueno. ¿Qué tal está, caballero? Muy bien. ¿Está rico, rico? Muy rico. ¿Pero ya se ha comido cuántas raciones? Tres. ¿Tres chorizos? Sí, y todavía no me ha llegado arriba. ¿Qué tal está el chorizo? Buenísimo todo. Las patatas. Oh, es tremendo la tartera, sí. Muy bueno. Huevos. Muy bueno todo. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Y el pan? Bueno, el pan bien también, sí. Pero hay que machacarlo bien ahí todo. Bueno, hacemos lo que podemos. Venga, pues vamos a probarlo. Venga, pues vamos a probarlo. Qué bueno, ¿no? Tienes que sacármelo de mi pueblo, ¿eh? Qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico. Está riquísima. Es que a estas horas además entra, qué bueno. Hombre, claro. Un buen chorizo, las patatas, el huevo, el pan, el vino. De momento no. Claro, claro. Está bueno, bueno, ¿verdad? Bueno, estupendo. ¿De dónde son ustedes? Uy, yo de la provincia de Sanabria. ¿De la provincia de Sanabria? Claro. ¿Eso no se llamaba Zamora? Sí, mujer. Y yo asturiana. ¿Y qué hacen aquí? Porque... Asturianos y zaboranos. No te das cuenta que mezcla, ¿eh? Pero viven aquí en la bañeza. Vivimos aquí en la bañeza. Ah, claro. Y hay que disfrutar a salir. Antes hacía un poquito más de frío, ahora parece que se ha tranquilizado el tema, ¿no? No, ahora tenemos... Estamos teniendo mucha suerte, porque no llueve, está espléndido, no hay mucha gente. Sí. Muy bien, y encantada de que estéis aquí. Bueno, pues a seguir disfrutando. Venga, muchas gracias. Venga. Hola, muy buenas, que aproveche. Gracias. Qué susto le he pegado. Qué susto me ha pegado. Pero, ¿qué están comiendo ustedes? ¿Qué es esto? Esto es ibérico. Secreto ibérico. Ah, ¿y el chorizo? Y el chorizo no, luego. Luego iremos para allá también. No saben nada. ¿De dónde son ustedes? De aquí, de la bañeza. Y salen a disfrutar, a pasárselo bien y a comer, que luego no hay que hacer la comida. Y a pasar un poco de frío. ¿Qué tal está? ¿Está rico? Bien, sí. ¿Se comen mejor aquí en la calle o en casa? En la calle. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Disfrutando con la gente? Claro. ¿Qué tal está el ibérico? Buenísimo. ¿Sí? Está de muerte. ¿Y el chorizo? También está bueno. ¿Ya te lo comiste? Bueno, no paramos. Estos días no paramos aquí. ¿Y disfrutáis bien aquí en la bañeza, en esta feria de chorizo, no? Sí, señor. Aquí hay que disfrutar todo lo que se puede. ¿De dónde eres tú? De aquí, de la bañeza. De la bañeza. Y por la noche ponemos los mallos. Yo soy un mallero oficial. Ah, claro. Bueno, pues entonces disfrutamos mucho más esta feria. Claro, y mañana las bicicletas. Así que no paramos. ¡Que aproveche! ¡Qué joder! Gracias. ¿Qué está comiendo usted? Pues aquí morcilla. Morcilla, se parece pastel. ¡Qué pintaca! Ya, pero está muy buena, ¿eh? ¡Madre mía! Hay que probar. Venga, va. A ver. Cuidado que pica, ¿eh? Aquí está todo bueno. Así luego conduzco. Pues no, pues espero un poco más y que voy y pasen en taxis o en autobús. ¿Usted no ha venido solo, por lo que veo? Pues no, venimos aquí. A ver, poneros todos por ahí. Venimos aquí con un montón de amigos. Amigos, familia. ¿De dónde sois? Yo de la bañeza. Ellos vienen de Carrizo, de la milla del río. Y entre Carrizo, la milla del río y la bañeza, ¿cuál es el mejor pueblo? La bañeza. ¿El mejor pueblo cuál es? La bañeza, hombre. Bueno, ¿el mejor pueblo? Carrizo. ¡Ah, claro! ¡Muy bien, el regidor! ¿El chorizo dónde está? El chorizo está, pues mira, aquí a la derecha, ya están con la cartera. No, tocamos, no. Hasta dentro de... Hasta las cuatro de la tarde no entraremos a comer el chorizo todo el grupo bañezaina. Mira, están aquí al lado mío. ¿Cuántos sois? Pues ahora mismo cinco. Y bailando despedimos este reportaje desde la bañeza, desde la sexta feria del chorizo. ¡Ole! ¡Os esperamos en la bañeza! Si se les ha abierto el apetito con este reportaje de nuestra compañera Emma Rosa Posada, bueno, les recordamos que también sigue en marcha la Feria del Marisco, que, bueno, el evento gastronómico que estará en el León Arena hasta el próximo domingo 7 de mayo. Habrá entre 35 y 40 productos diferentes, desde la A de la Almeja hasta la Z de la Zamburiña, para que disfruten de todos ellos. También este fin de semana, concretamente el viernes 5, Raquel del Val vuelve al Auditorio Ciudad de León con un concierto de piano después de muchas actuaciones en el extranjero. La leonesa ha decidido, bueno, pues volver a su tierra para delitarnos con su arte, junto con las intervenciones de la coral Mendy Avesbacha y las interpretaciones de dos solistas líricos. Retomamos, bueno, estas actividades del fin de semana pasado. Vimos procesionar a la Virgen de Castro, una imagen que solo aparece en casos de extrema necesidad de agua, como es el caso de este año. Una Virgen que no salía desde 2014. La época en la que nos encontramos es una época complicada para el campo, especialmente este año en el que se ha vivido una importante sequía. Por eso los vecinos de Castro-Tierra de la Balduerna han sacado a su Virgen, a la Virgen de Castro, a la diosa leonesa de la lluvia, para ver si puede obrar el milagro. Esta tradición viene desde la época de Santo Toribio, tradición oral, que la solicitaron por una sequía y desde entonces, pues cuando hay sequía, los procuradores de la tierra somos los encargados de votarla. El día está pasible para caminar, un poco de aire para los pendones, pero por lo demás, bastante bien. Hemos venido en tiempo. Salimos a las dos de Castro, creo, sobre las dos, y tenemos previsto llegar hasta las dos y media. De momento ya ha lloviado ayer, poco, pero creo que no solucionó nada, claro. ...o cubierto de rosas, para algunos telas de mora, para otros telas de mora... ...¿Desde dónde vienen? Desde Castro-Tierra, desde la Virgen. ¿Desde el inicio? ¿Se lo han recorrido entero? Todos. Fuimos a la misa y salimos allí con la Virgen y ahora vamos adelante. Cuéntenos un poquito en qué consiste esta peregrinación. ¿Se remonta a 1557? Muy antiguo. Ayer es que no soy de Astorga y no se lo podría explicar muy bien, pero muchos años. Y la botan cuando hay escasez de agua y suele ser cada cinco años. Solo que esta última vez vino en el 2014 porque la coronaban. Hacía 100 años de que cumplía la Virgen aquí y era una coronación y también la trajeron con pendones y todo. Pero en esta ocasión es, según el señor cura, para que llueva, que es mucha falta... ...y además para que los que no tienen trabajo encuentren trabajo. A ver si puede hacer dos favores al mismo tiempo. Esperando a la Virgen, ¿no? Claro, sí, estamos esperando a la Virgen, porque tenemos mucha devoción para que llueva, que hace mucha falta para el campo. ¿De dónde son? Somos de Otero de Escarpizo, al lado de ahí de Astorga. Es una romería que se repite cada ciertos años, pero bueno, una cita... Cuando no llueve, pues si hace tanta falta el agua como este año, pues la botan, la virgen para que venga, sí. Una cita para no perderse. Sí, sí, no se pierde. Y es una romería de las más bonitas de por aquí. Sí, sí, la gente le tiene muchísima fe. Porque vienen muchísimos pendones, igual vienen 50 pendones. Bueno, ¿desde dónde vienen? Desde Castro Tierra, desde la salida de donde salió la Virgen. Cuéntenos cómo está siendo la jornada, cómo la están viviendo. Bien, bien. Es duro, pero bien. Como se viene muy despacín, pues muy bien. Bueno, al final es por una buena causa, se hace más fácil, ¿no? Sí, si fuera verdad que lloviera, que Faltinas no se hace para toda la comarca. Y una vez que la Virgen llegue a Astorga, solo falta tener paciencia, mirar al cielo y confiar en que la Virgen intervenga para que recuperen su esplendor los campos leoneses. Nosotros nos vamos unos minutos a la vuelta. Continuamos con un reportaje sobre el proyecto Stop Bullying del Colegio Ponce de León. También nuestra sección de Medicina Estética y, por supuesto, el concierto de Bustamante. Hasta ahora. Les hablaba antes de irnos de un proyecto contra el acoso escolar que han desarrollado en el Colegio Ponce de León. Vean un adelanto. El bullying es hacer algo a un compañero, como insultarle, pegarle, hacer acoso escolar. Pues abusar y hacerle chantaje a un niño que tiene miedo al otro. Porque principalmente se aprovechan de los débiles para pegarles. Algo malo que no se debería de hacer en ningún sitio ni en ningún momento. Una mala influencia para las personas. Y que no se debería de hacer nunca en la vida. Decirles que no tengan miedo. Que el abusón, cuando hay más de uno, se retira. El reportaje al completo lo veremos en unos minutos. Pero antes conectamos con Óscar Diez Luna para que nos cuente un nuevo caso de Medicina Estética. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un programa más desde aquí, desde la clínica. Y hoy vamos a hablar de un tema que viene muchísima gente a consultarnos en esta época del año que está muy de actualidad. Estamos hablando de esos acúmulos de grasa. Los conocidos michelines o también la celulitis. Porque estamos ahí ya con la operación bikini encima, como quien dice. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Porque hay gente que incluso estando alrededor de un normopeso. Esto sí que es importante que hay que decirlo. Estos tratamientos son para personas que están en un normopeso. Si estamos hablando ya que tenemos un sobrepeso porque los acúmulos de grasa son muy grandes. Tenemos ya que hablar de otro tipo de medidas. Estamos hablando ya a lo mejor de una dieta, de ejercicio, en fin, huir siempre de la vida sedentaria. Eso es muy importante. Tener cuidado con la comida, huir de la vida sedentaria. Pero incluso a pesar de esto, pues hay mucha gente que aunque se cuide, aunque vaya al gimnasio, pues me comenta que tiene ese michelin que no es capaz de quitárselo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues existen diversos métodos, desde la criolipolisis, que estamos hablando, que es eliminar esos michelines por medio del frío. Se somete ese tejido a una temperatura muy baja. Eso sí, el dispositivo siempre va a proteger la piel para que no tengamos ningún problema con ella. Y a partir de ahí las células grasas van degenerando. Bueno, existen otros mecanismos, otras formas de hacer, de eliminar, digamos, esa grasa que nos sobra de esos acúmulos, como pueden ser inyecciones de mesoterapia, sustancias que lo que van a hacer es estimular la lipolisis, es decir, que esos adipocitos, esas células grasas, se vayan eliminándose, poco a poco, poco a poco las vayamos quemando, porque es la manera que tienen de eliminarse. Lo que pasa es que, claro, lo dicen muchos pacientes, el claro es que yo adelgazo, a lo mejor me baja el pecho, la cara, y donde no quiero, claro, es que bajamos proporcionalmente de todos los sitios, no a lo mejor de donde queremos. Lo que van a hacer estas inyecciones, esta mesoterapia, es estimular determinadas zonas para que sea de ahí, de donde más se baje, y no de otros sitios. También, pues bueno, estos son, digamos, los métodos más importantes, que más utilizamos, dentro de lo que es la parte conservadora, la parte no quirúrgica, ya cuando el acúmulo de grasa es ya importante y es difícil de eliminar, y además hay que decir que hay pacientes, bueno, pacientes chicas y chicos, también vienen a la consulta, que les acompleja bastante, que, bueno, pues que quieren mejorar su silueta, porque en definitiva es de lo que se trata, recurrimos ya a la lipoescultura, lo que se llama lipoescultura. Bueno, lipoescultura, liposucción, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues viene siendo un poquito la evolución de la liposucción desde que se inventa hasta nuestros días. Ahora son cánulas más finas, incluso ya con otros sistemas mecanizados, o incluso también con láser, que lo que hace es la fibra óptica ir eliminando, vamos, va, va, digamos, sí, es una manera, la lipolisis láser, que lo que hace es eso, la fibra óptica va emitiendo una energía y así vamos, pues eliminando el tejido graso, uno de los métodos que hay. Entonces, todo esto ha hecho que hablemos ahora de lipoescultura, entonces lo que vamos a hacer es utilizar un poquito la cánula y todos estos procedimientos a modo de cincel para esculpir un poquito al paciente. Entonces aquí lo que más se utiliza es para los flancos, esos michelines laterales, también la zona de las cartucheras, la zona de las cartucheras siempre es muy agradecida a la lipoescultura, porque, bueno, pues es una grasa que se elimina bien y, por otra parte, la piel se adapta muy bien después a esa disminución de volumen, con lo cual el resultado, pues va a ser francamente bueno. Y, bueno, pues estos son un poquito todos los métodos que tenemos para eliminar esa grasa localizada. No hablamos de sobrepeso, sino de grasa localizada en algunos puntos, que, bueno, que cuesta mucho trabajo eliminarla, pero que, al fin y al cabo, pues lo vamos a poder hacer. Por métodos menos invasivos o, bueno, en el caso de que no tengamos otro remedio, ya recurriendo a una lipoescultura o una lipoescultura. Ahora sí vamos a ver ese proyecto que han desarrollado los alumnos de 4º A del Colegio Ponce de León, en el que, bueno, han preparado un videoclip de la famosa canción Se buscan valientes, interpretada por el Langui para luchar contra el acoso escolar. En los últimos tiempos, cada vez más oímos hablar de casos de acoso escolar, pero la mejor manera de acabar con este tipo de problemas es, bueno, educar directamente a los niños para que sepan cómo solucionarlo. Por eso hoy hemos venido hasta el Colegio Ponce de León, donde tienen en marcha un proyecto para acabar con el bullying. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, él lo mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más. Que con abuso siempre van. El bullying es hacer algo a un compañero, que como insultarle, pegarle, hacer acoso escolar. Le dan golpes, le maltratan, bueno, la acosa. Pues abusar y hacerle chantaje a un niño que tiene miedo al otro. Porque principalmente se aprovechan de los débiles para pegarles. Hacerle a un niño la vida imposible. Si haces bullying a los niños, pues se sienten mal, se ponen tristes, no se lo dicen a sus padres y se acaban suicidando. Algo malo que no se debería hacer en ningún sitio ni en ningún momento. Algo muy malo que al final, pues los niños acaban ya diciendo, se acabó y se matan. Y eso no podría ser ya, porque es que tantos niños con el acoso del bullying, pues... Una mala influencia para las personas y que no se debería de hacer nunca en la vida. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer. Sé alguien que se siente solo. Sé alguien que han dejado apartado. Ay, ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú, ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. ¡Hey! ¡Chicos! La fuerza del valiente está en el corazón. Se busca valiente. Oscar, eres el profe de esta clase que, bueno, que entre todos habéis preparado este proyecto contra el bullying. Sí, pues bueno, la idea un poco surgió de ellos, que es lo bueno, que surja de los niños. Porque dentro del colegio, pues estamos trabajando dentro de un proyecto global en el que participan todas las clases. Y bueno, cada clase pues prepara alguna actividad para luchar contra el bullying. Sobre todo, pues eso, para que ellos se impliquen activamente y que vean que es un problema que es de todos. Que no solamente es del abusón y del acosado, sino que implica a todos los demás. Y en este caso, bueno, pues han sido ellos los que han propuesto la idea. Así que yo encantado de que salga para adelante. No sé si te han comentado a lo mejor alguna noticia, alguna cosa que les haya impactado en particular. Es que en realidad fue precisamente por una noticia que había salido en los medios. Estábamos trabajando sobre el Día de la Mujer Trabajadora. Y entonces, bueno, pues salió una noticia de un eurodiputado polaco que había unos comentarios muy fuera de lugar dentro de un Parlamento Europeo. Y entonces la pusimos en clase y uno de los niños pues comentó que, bueno, que es que tendríamos que ser valientes, ¿no? Para ponernos en lugar de esa persona que estaba sufriendo el acoso e intentar pararlo. Y entonces otros comenzaron a cantar la canción y ellos mismos fueron los que propusieron toda esta actividad. Que cantáramos la canción, que nos convirtiéramos en raperos, bueno, pues todo eso. Bueno, yo creo que de todos igual el que más le costó aprenderse la canción sería a ti, ¿no? Porque ellos seguro que se la sabían ya. Yo es que no tenía ni idea de la canción. De hecho, cuando empezaron a cantarla, y la cantaron varios además al mismo tiempo, no he dado crédito porque, pero ¿quién has enseñado esa canción? Y luego ya ellos mismos me explicaron, bueno, que era del langui y que había un proyecto y demás. Y entonces fue cuando empezamos a investigar y ya surgió la posibilidad de decir, bueno, pues podemos replicar esto en el cole. Porque además nos viene bien también porque el rap no deja de ser poesía. Y ellos mismos también pueden trabajar desde lengua, pues memorizando poesías y demás. Sobre todo en este caso con un trasfondo muy interesante que es la temática del bullying. Una vez que ya han hecho el proyecto, ya habéis grabado el vídeo y todo está ya terminado, ¿qué es a lo mejor lo más significativo que han aprendido? A lo mejor que no tuvieran demasiado claro qué era el bullying y ahora ya saben lo que es. Sí, muchos niños no sabían, sabían, pues sí, que hay peleas, que hay niños que lo pasan mal. Y de hecho ellos mismos luego cuando empezamos a trabajar el tema en clase sí que comentaban, ah, pues yo he visto que en otros colegios o en la televisión había un niño, pues que sí. Bueno, pues eso significa que a ellos les llega esas noticias y que ellos están en ello. Lo que pasa es que muchas veces no saben qué nombre ponerle ni tampoco saben sobre todo cómo actuar. Entonces, para mí lo importante de esta actividad y del proyecto en general a nivel de centro es que les estamos haciendo conscientes del problema. Y eso ayuda a que se pueda prevenir de manera más fácil, porque entonces luego los siguientes recreos que después de hacer la actividad los niños subían y decían, pues profe, había dos niños peleando y yo me he metido en el medio, ¿por qué tal? Bueno, pues eso solo demuestra que están siendo más conscientes de la realidad y están intentando prevenir conflictos. Evidentemente, bueno, pues no llega a haber casos de bullying, pero cuanto antes lo empecemos a prevenir mucho mejor, porque ellos mismos van a entender mejor las situaciones de la sociedad. Pero venir y como dices, bueno, pues efectivamente si hay un problema, intentar ellos mismos ponerle la solución. Claro, porque lo que pretendíamos era que ellos sean participantes activos en el problema, que no solamente se queden mirando, que es precisamente lo que intenta la canción, cuando lees la canción del Languil, precisamente lo que cuenta es eso, que hay que ser valiente cuando vemos un caso de acoso y aunque yo no sea el protagonista, no sea el acosado, de meterme en el medio o por lo menos dar la voz de alarma a mis padres, a un profesor, a alguien que sea adulto y que pueda, por lo menos, bueno, echar un ojo para ver qué está pasando ahí. A mí lo que me interesa, que ellos entiendan que ellos también tienen parte protagonista en ese trabajo de prevención. Hoy con valentía tiro yo para clase, no es justo que a mi compañero esto le pase, no confundas una broma con llegar al desfase, hay que parar la situación bastante, ya se pasó. Bueno, vosotras habéis preparado junto con el resto de vuestros compañeros un proyecto que es, bueno, un baile y una canción, ¿no? ¿Cómo empezó este proyecto? Pues, estábamos hablando sobre un tema que había uno que decía que las mujeres eran más débiles que los hombres. Nos enseñaron un vídeo que un eurodiputado decía que las mujeres tenían que cobrar menos porque no sabían jugar a la diana. De una noticia de un polaco y se ocurrió la idea del bullying y varios niños empezaron a cantar Se buscan valientes. Primero vimos la canción del langue, Se buscan valientes, y decidimos hacer la canción. Nosotros empezamos viéndolas desde nuestras casas, pero luego vimos un vídeo por la telecita que tenemos en clase y se nos ocurrió la idea, lo fuimos comentando y ahí ya hicimos el vídeo. Tuvimos que hacer con trabajo, buscamos una canción que todos nos la sabíamos por internet y escogimos esta que era contra el bullying. Nos tuvimos que aprender la canción, Oscar nos dio en un papel la canción y nosotros nos la aprendimos y la cantamos y nos grabó. Cada uno hicimos varios grupos, varias veces cantamos la canción, pero esas varias veces luego las cortamos en clips y así parece que primero dicen una cosa, luego dicen otra en otra escena. Se me ocurrió que como salía en el vídeo un violín, llevar yo el mío. También estamos un poco nerviosos antes de hacer el vídeo, luego se lo mandamos al angui y ya está en todas las redes sociales. Lo enviamos a Youtube para que cambiara el mundo y para que los que hacían bullying pensaran un poco más y dicen oye pues dejo de hacer bullying porque está mal. ¿Qué pensáis que podemos hacer para solucionar estas cosas? Pues dejar el bullying, hacer cosas buenas y que el mundo sea feliz. Si alguna vez tuvierais un amigo o un compañero que le pasaran estas cosas, ¿vosotros seríais valientes de ayudarle o no? Sí. ¿Cómo por ejemplo? A ver. Protegiéndole, diciéndoselo al profesor y eso y que intentara el profesor ayudarle. ¿Y si os pasara, cómo actuaríais? ¿Vosotros seríais de los valientes que ayudan? Sí, sí. ¿Y tú? Yo sí. Yo me pondría delante del culpable, del malhechor para que no le hiciera nada malo. Al niño que está haciendo abuso se lo decimos, que pare o si no se lo digo al profesor. Iría y me enfrentaría al malo. O sea que serías un valiente. Un poco, sí. Le ayudaría diciéndoselo al profesor si él tiene miedo del mato, del abusón y no se lo puede decir porque le amenaza, se lo diría. Pues diciendo al otro que pare de hacerlo. Al otro, al profe, ¿no? También. También se lo dices al profe. Decírselo al profesor o profesora que esté cerca. Para los que nos venden desde casa, ¿qué les podemos decir para luchar contra el bullying? Pues que nunca pegéis a nadie y que nunca hagáis cosas malas. Que no hay que hacer bullying. Decirles que no tengan miedo, que el abusón, cuando hay más de uno, se retira por completo. Le superan el número. Que sean valientes, hablen con un profesor y que no haya bullying en su colegio. Si ven a algún amigo suyo que le están haciendo bullying, que se lo diga a un profesor o a un adulto. A ver, los dos juntos, ¿cómo hay que ser? ¿Hay que ser valiente? ¿Cómo empieza esto? Se buscan valientes, que prese lo que siente. Se buscan valientes, que apoyen bien al Demi. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No piensas, no lo no le tengas miedo a nada. Se buscan valientes, que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro más, que con abuso siempre van. Achanta, bravucón, y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja. Con proyectos como este, bueno, nos invitan a reflexionar un poco sobre los casos de acoso escolar. Ya sabemos que solamente con que haya uno en un colegio ya es demasiado. Así que desde aquí, sobre todo a los más pequeños, invitarles a que luchen para evitar este tipo de problemas. Así que con esto, chicos, yo me despido. ¿Cómo es? ¡Era! ¡Uy! ¡Era! 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 ¡La puerta del valiente está en el corazón! ¡Se buscan valientes! ¡Se buscan valientes! Hoy con valentía tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación bastante, ya se pasó. Nuestras rimas combativas. No la vas a callar. ¿A que si me pongo delante? Ya no vas a empujar. Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado. Pues con este reportaje llegamos al final de nuestro programa. Ya saben, a todos los niños que nos vean, sed valientes también y ayudad a los más débiles. Antes de despedirnos, todos los miércoles, nosotros conectamos con nuestro compañero Roberto Núñez, que tiene ya preparados los temas para esta noche en el Filandón. Roberto, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En el Filandón estamos a puntito ya de afrontar una nueva tertulia. Además, de nuevo nos acercamos a la provincia. Lo haremos en concreto a Sahagún, porque nos visita su alcalde, Lisandro García de la Viuda. Con él repasaremos asuntos de actualidad del municipio, pero también algunos que afectan al resto de la provincia, porque vamos a hablar de la sequía, de cómo afecta al campo, vamos a hablar del plan de bomberos, también vamos a hablar de la situación del PSOE con las primarias a la vuelta de la esquina. Conoceremos a quién apoya el alcalde de Sahagún. En fin, que vamos a hablar de muchos asuntos con Lisardo García de la Viuda y serán unos instantes aquí en el Filandón, así que aquí les esperamos hasta ahora. Bueno, pues yo ya me despido. Dejo este final de programa en manos de mi compañera Tamara, que estuvo en el concierto de David Bustamante. Nosotros, ya saben, preparamos, seguimos preparando temas para mañana, así que pasen muy buena noche y nada más. Hasta mañana. El Auditorio Ciudad de León recibe con los brazos abiertos a David Bustamante en su gira Amor de los Dos. Ya no estás ya más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión. y es la historia de un amor que me hizo comprender que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura sin tu amor no viviré Muy buenas noches, familia, de verdad. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. No hace falta hablar para que nos entendamos. Gracias. Gracias. Mientras vosotros, vosotras, mientras vosotros queráis, seguiré haciendo lo que más me gusta. creo que es lo que mejor se hacer que es estar aquí encima de un escenario mostrando canciones, mostrando mi música y dando absolutamente todo. Y siempre, y siempre, y siempre sin hacer daño a nadie. Porque ese es mi estilo. ¡Gracias! 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 Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho